Quisiera condenar firmemente el último muro que nos ha levantado Sánchez, que nos separa de Israel, de Estados Unidos, como hizo su maestro Zapatero, y de Occidente. No defrauda a la hora de cantarse siempre por lo mismo y por los mismos. Una vez más ha pretendido patrimonializar una situación que le es absolutamente ajena y para lo que he visto lo visto, sería mejor que anduviera callado. Presentarse en Israel cuando su pueblo ha sufrido la mayor masacre desde el Holocausto para ponerle deberes a sus autoridades y recetar clases de moralina, a vergüenza. Hubiera preferido que al menos tuviera el respeto por el Congreso de los Diputados, que permanece cerrado bajo su control desde hace meses, y hubiera consultado a la Cámara acerca de la política exterior de España, como siempre se ha hecho, pero que él tampoco hizo abandonando al Sáhara. Aparte de las mentiras que se abierten cada día sobre el conflicto con los terroristas de jamás, ¿cómo se le ocurre a Sánchez hablar del Estado palestino ahora? ¿Es que acaso la mutilación, la violación de centenares de mujeres tenía un fin romántico? ¿Está justificado? ¿Compramos otra vez el relato terrorista? ¿Es por el bien de alguien? ¿Era necesario? ¿Ha preguntado a los palestinos si quieren seguir viviendo sojuzgados por jamás y el islamismo? ¿No? Pero sobre todo, les quiero decir algo, no podemos renegar de Israel, no podemos renunciar a la tradición judio-cristiana, a nuestro origen, a nuestra forma abierta y libre de ver el mundo, a unos valores en torno a libertad y la vida. Es mucho lo que el pueblo judío ha dado a la historia a lo largo de los siglos. Juderías por todo el mundo, con una arquitectura sorprendente, palabras de nuestro vocabulario, casi el 30% de los premios Nobel de la historia, y eso que es una población tan pequeña, la ciencia que nos cura, la literatura que leemos, la filosofía que nos influye, o el cine y la televisión que nos enriquecen y entretienen. Todo está influido también por este legado. Al margen de sus ideas políticas, son judíos o tienen descendencia judía, Lenar Cohen, Mark Zuckerberg, Lenny Kravitz, actores como Adrian Baudry, Natalie Portman, Harrison Ford, Scarlett Johansson, pintores como Modigliani, escritores como Elie Wiesel, Kafka, uno de los científicos más influyentes de la historia, Einstein, o el padre del psicoanálisis, Freud, directores como Spielberg, Polanski, Marx, como lo ha hecho un pequeño país como Israel. Grandes avances científicos, cultura y modernización, herramientas de geolocalización, contra el cáncer, contra la desertificación y por la desanilización del agua, para el almacenamiento USB y los mayores avances en la tecnología de buzón de voz, envío de mensajes de internet, otros grandes inventos como los exoesqueletos para personas que no pueden caminar, avances clave en los procesadores de texto, la telefonía móvil, las cámaras instantáneas. ¿De verdad entenderíamos Occidente tal y como es hoy, sin Israel y sin su legado judío? ¿De verdad no vemos por qué se quiere aniquilar a esta nación, la única democracia libre de Oriente Próximo, que es en realidad lo único que hay detrás de todo lo que está pasando? ¿Qué intenciones tenían quienes han iniciado todo esto? Solo puedo decir al mundo que Madrid es la región de la libertad, orgullosa región de valores occidentales, mestiza y abierta, que defiende la libertad y la vida como valores supremos, capital del orgullo junto a Tel Aviv, de la mujer libre, en contra de la persecución del otro, del terrorismo, del miedo, de los nacionalismos. Por eso es la casa de todos los españoles y ciudadanos del mundo que buscan la prosperidad y las ganas perdidas. También la de todos los navarros que asisten con perplejidad al cambio programado de su comunidad foral. La de aquellos navarros orgullosos de su aportación histórica a España, nación clave en el mundo que tampoco se entendería si no fuera por tantos navarros trabajadores valientes y aventureros que dieron su vida por la nuestra. Y por eso Madrid es ahora y será siempre su segundo hogar.